En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de Dios Padre y de Cristo, Maestro de la oración y del discernimiento, esté con ustedes. Del Evangelio según San Marcos, Jesús subió a la montaña y llamó a su lado a los que quiso. Ellos fueron hacia Él y Jesús instituyó a doce a los que dio el nombre de apóstoles para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar con el poder de expulsar a los demonios. Así instituyó a los doce, Simón, al que puso el sobrenombre de Pedro, Santiago, hijo de Zebedeo, y Juan, hermano de Santiago, a los que dio el nombre de Juanerges, es decir, hijos del trueno. Luego Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el Cananeo, y Judas Iscariote, el mismo que lo entregó. Jesús siempre se toma el tiempo para retirarse a la montaña, con una imagen muy concreta del que dedica horas y horas a la oración, al encuentro con su Padre. Sube a la montaña para retirarse, para buscar momentos de intimidad y de silencio. Y luego un profundo discernimiento orante llama y elige a los que conocemos como los apóstoles. Pidámosle al Señor que aprendamos de Cristo, también nosotros, a discernir antes de actuar, a preguntarnos de verdad qué es lo mejor, qué es lo que Dios quiere, qué es lo más apropiado. No sólo lo que nosotros pensamos que es lo mejor, pidamos esa iluminación del Espíritu Santo y busquemos mucho más espacios y momentos de silencio, de oración íntima con Dios. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Señor, te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrázame uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que les bendiga aquel que es el Padre, Hijo y Espíritu Santo.